Tengo la mirada pendiente a tu movimiento Huele a goma quemada, la furia de una palusa por dentro Me hierve la sangre sin acento americano Vengo de una peli de navajeros muy cabreados Paso de tu Gucci, a mí dame mi capucha Tú no compras Tucci, ni rompiéndote la hucha Porque soy la boca abierta de cansancio de Magrebor Cuando Cavi tiene toda su fuerza puesta en su cuello Desvalórame, ya que me encanta esa sensación Estoy a tope, me voy colocado en mi habitación Esto es lo que se hace, dejar la base sin argumento Yo no pierdo el tiempo, esto es lo que pasa si me caliento Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo pagado mis hermanos Partiéndonos la madre en un garito mexicano Búbame, marabúra bumbe, marabúbame, marabúra bumbe Búbame, marabúra bumbe, marabúbame, marabúra bumbe Búbame, marabúra bumbe, marabúra bumbe Dimebag un豪, vaya religioso Leading to be something more odd belts We try to fly in another way Why don't you feel me while Oye mamacita déjate de tanto oro, si solo con tu pelo y boquita yo me enamoro No me gusta que me pille el toro, pero está tu novio repitiendo que te deje como un lolo loro Me ha tocado el pavo más pesado, pero tú me tienes colado Porque solo hay una forma que tú me has mirado, mi cabeza tiene todo el cuento montado Jipi, jipi, ye, jipi, yo, jipi, ye, estoy oliendo alcohol desde antes de ayer Estoy a tupe pero me duele el querer, me la pela todo como debe de ser Dámelo, dámelo, dame de ese trago, que esta noche vamos a beber como condenados Está todo apagado mis hermanos, partiéndonos la madre en un garito mexicano Liar, leading to me is something more undone God, we try and find another way ¡Gracias! ¡Gracias!